Hola a todos, soy Marta Pérez y estudio un cuarto de elemental del Conservatorio de Música Marco Redondo de Ciudad Real y si os gusta la música pues os animo a que os apuntéis y espero veros por allí. Y nada, voy a interpretar un trozo de una de las obras que me estoy preparando para la prueba de profesional y espero que os guste. Música 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 Música